buenos días tardes y noches y continuamos con el outlast 2 bueno estamos quedamos acá en la parte de abajo como un sótano donde estábamos durmiendo y había un tipo el que nos ayudó murió por la tipa que andaba con esa como pica que es como en forma casi de cruz pero antes quiero mandar un saludo a la atomics a un saludo a la anny a garis al víctor maestro oyente live al científico al pablo andrade al toy freddy samu nero ex y el luis pinto que están motivadísimos a dónde voy a ir ahora lo más obvio y probable es que nos encontremos con lo peor mira ahí está todo higiénico los tipos es como que confunde la locura con en general y 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 Lo genial es que cuando graba el loco, graba automáticamente Y ahí acá hay algo Ahí hay el linterno de la pesca Pero es que sonó algo a ver Sonó algo acá ¿Qué ahora sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué suena? Ocultarse Ya tengo que ir por acá Creo Una vez he hecho y reverdido Perros Debería haber un hoyo por algo así Y no hay hoyo cubo No hay hoyitos ¿Segura que no? Estamos muy perdidos que les huche ¿Qué onda la música, güey? Give me a break Entonces, bueno, ahí ya sefamos de acá No podemos ir por acá Vamos a construir una salida rápida A ver Esperemos ¿Qué es de las canciones, güey? ¿Qué es de las canciones? Y está No creo que sea como por acá Pero Como se funciona Por abajo del agua, entonces Algo tiene que ver El tema del agua Uy, qué güey Ah, hermano Se me movió solo el mouse Típico ¿Qué es de las canciones, güey? ¿ Sean? ¡Ah, hermano! Just a ver ¿Qué tal? ¡No! 25. ¡Lacyj, muchachos! ¡Suscríbete al canal! Yo sube el puesto acá con... ...con los amigos. ¿Quiénes son esos men? ¿Quiénes son esos men? ¿Puedo ver en cuerno? Ah, su colgadito piola ahí. Su batería... ...no puedo llevar más. Perfecto. Acá habido los cinco... ...y batería... ...para los regalones. Acá estaba parada la vieja, ¿no? Entendó que... ...y estaba acá abajo. Qué bueno. Qué bueno que se fue. Entonces nos quedamos por acá. Avanzamos. Pero primero quiero ver qué haces con esto. Ya, está bien. Pero primero... ...no puedo... ...bueno... ...esta. Ya... Será... ...no es porque yo no... ...cacho la diferencia ahí, pero... ...está bien. Puedo usar otro micrófono. Ahí, un men parece. Brígido, hermano. Vamos a ver esa mierda. ¡Presenta! ¿Incienso? ¿Incienso? Cerrano. Para los chicos que... ...que cachen el tema... ...lo que voy a decirles a continuación. Creo que nos vamos a juntar... ...con el Chino del Juegue... ...para grabar algo más. y el fin de semana voy a estar en Santiago así que lo más peor es que no grabe video como paso acá van a pillar los huevos me ayudan, ¿cierto? ah, acá acá hay uno We must rise to the Facilt!" There's no innocence among the outsiders in our midst give them the knife the clunk the fist is all you've got God rejoices in the spilling of wicked blood Oye, bueno, ¿y va el brijo? Concho, madre. Bueno, viejo. Qué hueá, hermano. ¿Me enviaron? ¿Chilaipa? Parece que sí me enviaron. ¿Cuál fue el fuerte que he recargado ahí? No voy a ir. Ah, yo creí que le iba a hacer un conterrudo. Igual loco. Igual loco. Igual le dio su pelea. Igual le paró el machete. Como que dentro de la animación le dio la esperanza de que podía que no iba a pasar nada, pero no pasó. Ah, eso va a estar con agua. Ok. ¡Buenos, hermanos, ven a mi acero. ¡Quiero que te acero de éxito! ¡Cantos, hermanos, hermanos! ¡Tiene la amenaza de todo! ¡Han, hermanos! ¡Vamos allá! ¡Fue en la admiración! ¡Fue en el mar! ¡Eres que no había perdido! ¡Fue en el mar! ¡Fue en el mar! ¡Fue en el mar! ¡Eres que no les haya perdido! ¡Fue en el mar! Me imagino que los perdimos, ¿no? Esos men saben que tienen que buscar algo Pero digamos que yo no sé por dónde salir Tendría que ir ahí arriba No sé. ¿Dónde está el sitio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que iba a subir! Y ahí sí que no cacho donde estoy yendo ¡Muy bien! No sé a dónde estoy yendo, men Está como peluíto, ¿no? ¡Sale, poncho! ¡Sumare! ¡Curre, corre, corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy entera fundida, loco! ¡No quiero ni meter ni huello! ¡Ah, pero como! ¡Oye, solicití dos papas, güey! ¡Dale, loco! ¡Yo estoy saltando, güey! ¡Sale, güey! ¡No, no dejaron, güey! Ya, lo fome es que no sé dónde ir, porque estoy jugando, estoy como dando vueltas Así que en esta parte Me voy a sacrificar Por favor usar Y vamos a seguir ese camino Pues se cuenta ahí Y viene el lobo acá Y ese men tiene el lobo acá Y hay dos hueones guardián Brígido, hermano Te pegué la mega buggeada Yo quiero saltar, bueno, y salir corriendo para allá Pero creo que no, el lobo se bugea O sea, no No puede seguir para allá Creo Apure, salgan de ahí Pude, llegó otro hueón más, bueno Tanto hueones me están agarrando Me están, me están Me están pidiendo más Me están sacando más Ah, sí, el canso santo me vale Ya Y acá Oh, me encerré, bueno A la bola Maybe there's a Way through the barn There's a Pablo A ver A ver, hoy la voy a abrir Fíjate deuda, ¿no? Puta, los conchos Más había llegado Uy, se me anda con el machete en la mano No, se te pegué la No, se te pegué la A ver Uy, no, no Estoy reconcentrado, hueón No puedo ni comentar nada De ahí está el hueón No, se te pegué la Ya Ya Otra Otra Lo bueno Esto es cerrado Ya, como voy yo en este caso Ya Y acá tenés que irte, piola La verdad Hay que ir para otro lado Hay que saltar para allá Listo Una foto Una foto Una cadena ¿Por qué? ¡Salta, buban, salta! ¡Mierda! Pero es parte de la cinemática, ¿no es cierto? Sí ¿Qué es esa mierda, wey? Un caballo Ricolino, caballo ricolino Y ahí si no salgo rápido van a venir a jugar ¡Pon la conche su madre! Me carga cuando este mono se que atrapado en un lugar estúpido Crucé, no hay ninguna batería ni mierda, ya, vamos Me carga de venderte las baterías ¿Qué es esa mierda, wey? Ya, mucho, 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 mucho Estoy buscando batería, wey, me carga a buscar batería, wey No, 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 estoy en ahí Ya, me imagino que este es como una... Tiene que haber camino de vuelta a la ciudad Ya, el ángel no me dice nada Ya dice... Quiero a más de tres A vivir entre los... Agostados Bueno... Tienen pústulas tan coloradas Que no se pueden disimular Entre todos tienen a siete hijos Papá... Lo ha enviado junto a los demás A mi cuidado Ahora tengo más de la cuenta Huérfanos Más de cuarenta, estoy riendo A mi cuidado Que me quieren con locura Como sólo pueden querer los niños abandonados Que son vulnerables y dependientes Y yo los quiero a todos ellos Ya que nunca tendré hijos propios Que tengo mucho amor que da Cuando Dios también los abandona Estaré junto a ellos para aliviarlo y guiarlo ¿Qué significan estos sueños? El 7 de enero Es como un diario de vida Esta vez Y ahí el papel dice Alma de Cristo Preparame Padre Gnot Guíame hacia la salvación Sangre de Cristo Deja beber tu vida Por el ojo Partido Dame visión Ángel de Dios Préstame tu espada Amado de Jesús Escuche mi plegaria Cuérame en tus heridas Eh Manténme cerca de ti Defenderme De un mundo enfermo Prepárame para la hora El diablo Bueno La hermandad De la puerta del templo Yo defenderé en tu creación Hasta que me des descanso Amen A ver Y acá hay sangre Todo calza pollo Todo potro calza Líneo, líneo Parece que hay buena No? No Ya de nuevo Voy a llevar en colovni Voy a sacar en pájaros muertos Puga Brigid igual puga Al parecer tengo dos caminos ¿Qué? ¿Por qué otro camino? Ah, se rompió Hasta el... Contra mierda Yo me estaba yendo po weón Bueno, será que no? Po... Quiso que vamos a morir De forma muy buena De nada Ya, hablamos con la madre de Reyes Me quedé atrapado Salta, salta Salta Me asegura de que le saqué la foto Ya Ya... Todo bien No Mira, está bien que grabe Pero el tema Y que tu grabación Quede como personalizada Pero es que como que Si miráis para otro lado Como que para de grabar Entonces tenéis que hacerlo de nuevo No te da libertad Ya, está bien Ya El profesor me dijo Que la música de las aves Estaba proof Que Dios existe Y nos ama Ya Ya, hay una Voy a subir fuera del lugar Pero... Digamos que está bien El pinche cabrón A ver, me gusta Donde se queda pegado Otro Free Krueger más Una batería Una batería Y justo la sexta fila Justo la sexta cámara La batería Bacana Como que... Ups Ya... Y como llegó hasta allá arriba Uuuu... Bien Uff... Tengo cada vez más habilidades ninja Que... Un chiste bueno Este loco es un ninja Sin potencia Ya... Con cámara le importa una mierda Al loco es un ninja igual A ver... Calmao... Que bueno... Ya... Shhh... Algo pasó... A ver... Calmao... Que bueno... Muy raro de ver... Muy raro de ver... Cerramos... Continuo... Continuación... Y los perros de otros lados... De hecho... No solamente mis perros... Cuevita... De hecho... El teleguita acá... No... Es como una figura la wea... Mmm, que loco es la cuestión Ya, listo, vamos yo Ahora nos fuimos para el otro extremo Nos vamos a dar CU anche Sistimos ahora ¡Oh ! Los que pasiciertos Los que no están en otros Los que no están en los torres Los que no están en las torres Esta es una poratta Iscribete Que chucha los buenos desollados Igual bien macabro el juego Ahí Acá no me voy a escuchar Ya Creo que jugar esto de noche Más unos ruidos extraños por fuera Como que igual es bien paranoico Recuerden no hacerlo así Y eso le sumáis la soledad Por favor, no, por favor, no Había una garra chica, como... ¿Puedo verlo? somebody there will know where they've taken job and I can see the chapel how far did this go feeling my teeth at the sound of scissors y tú mucho bueno qué loco mira esa foto catch brígido man brígido ya chicos lo vamos a dejar hasta acá en honor del tiempo y el ruido extraño que están pasando cada rato así que nos vemos en otro capítulo de outlast y comentario abajo dedos arriba compartir esta esta obra más cara del demonio nos vemos en el siguiente capítulo